En este primer encuentro de la CEPAD, bajo el convenio marco de cooperación entre OTI y dicha entidad, tiene como objetivo el desarrollo de un modelo de gobernanza digital que busca robustecer y lograr los objetivos propuestos. Nuestro enfoque actual reside en fortalecer el modelo de gobernanza digital en el país junto a todos ustedes, con el propósito de diseñar y desarrollar políticas públicas más eficientes, maximizar y eficitizar los servicios públicos. Yo concluyo reiterando el compromiso, no solo de la OTI, sino de las instituciones que nosotros hemos seleccionado para que nos acompañen en este proceso. Todos estamos aquí comprometidos, todos estamos aquí para conocer estas nuevas herramientas que ustedes nos van a traer, esta metodología de cómo nosotros desarrollar y crear un marco de gobernanza que nos permita seguir creciendo en un entorno digital. Muchísimas gracias. Gracias.